Movilidad, convivencia vial y mundo motor. Señoras y señores, les damos las gracias por la sintonía. Somos Seda El Paso, la clave del programa de movilidad de Chile de esta parte del mundo. Ya llevamos siete años, más de dos mil programas haciendo este programa de movilidad que le lleva desde las zapatillas nucleares, las bicicletas voladoras y el gran circo. Qué increíble estuvo la carrera en Silverstone ayer, anteayer, el domingo ganó Lewis Hamilton. ¡Wow! Hoy día vamos a estar con los amigos de Chevrolet. Chevrolet, el Bowtie, los que tienen el SUV más antiguo de la historia, que siguen dando vueltas, todavía usted puede encontrar camionetas icónicas. El mundo se divide entre los que tienen una Chevrolet y los que tienen la otra marca. No vamos a decir la otra marca hoy día. Pero si a usted le gustaba la K5, la Silverado, la ZRU, ¡Wow! La Chevrolet Bluff que se produjo acá en Chile, icónica camioneta del programa Aventura 4x4. Bueno, hoy día vamos a estar hablando con los amigos de Chevrolet. Está en el estudio presente el doctor 4x4, Don Omar Ollarse. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, amigos? Gracias por convidarme. ¿Usted cada vez que le falla el panelista me trae? Gracias por venir, Don Omar. Gracias por el invitado que nos trae. Me llama a 10 para las 3 y me dice, oiga, oiga, ¿puedes venir para acá? Voy para allá, fielmente, con tal de poder comunicar la pasión de la movilidad y la conectividad. Es que todo esto es gracias a Omar Ollarse. Todo eso le ocurrió a Omar Ollarse, todo, todo. Todo, todo, todo. Hizo el paso de Zebra, el triángulo. Todo, todo. Gracias a Don Omar Ollarse. Y más encima dice que viene a parchar. Claro. Oiga, bueno, y vamos a presentar a nuestro invitado, Sebastián Caballero de Chevrolet. Gracias, Sebastián, por venir al estudio. Un caballero. Por estar acá, primo, bien lejano, bien lejano. Se parecen algo, ¿ah? Tienen algo ahí en la forma tatarista. A mí, en chileno, en otros medio inglés. Los knights y los caballeros somos uno solo. Así que vamos a estar muy felices hoy día. Don Omar, cuénteme su fin de semana. Porque siempre uno quiere saber dónde anduvo Aventura, dónde anduvo con la Colorado. ¿Cuánta basura sacó de los cerros de Chile? Sacábamos tres pick-up de basura. Estamos en una campaña, Sebastián, ahora con Aventura 4x4, hace un par de años, que se llama La basura no vuelve sola. Exacto. La basura no vuelve sola. Claro. Estamos en una campaña importante. La verdad que, bueno, cada ruta Aventura estos últimos 25 años ha ido cambiando, ha ido mutando. Son como 5 toneladas los últimos son. Si no, lo que te quiero contar es que, claro, originalmente íbamos a hacer rutas, después con el tiempo fuimos migrando, con la tendencia hoy día de respeto al medio ambiente, de respetar los caminos, mantenernos en la huella. Nos hemos alineado mucho con eso, Sebastián. Y bueno, porque hablaba mucho de los fraudos, rompía mucho, pero está bueno... Claro. No, no. Hoy día estamos en una campaña, no solamente del tema de sacar la basura, y que nos ha ido súper bien, gracias a Dios, hemos, de alguna manera, sido agresivos. Hemos hablado, la última vez hablamos de los virgulientos que dejaban la basura, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Tuve como 40.000 reproducciones en ese video, que estábamos sacando latas de cerveza, que en realidad latas de cerveza las llevas desde un mochilero, hasta gente que anda en bicicleta, gente que va a caballo, o sea, la basura llega a cualquier parte por cualquier medio, da lo mismo como, pero siempre llega la basura y estamos sacándola, tenemos la gracia, como andamos en vehículos, que podemos cargar varias bolsas. Y también estamos pidiendo mucho que la gente respete las huellas, Sebastián. En Chile, siempre hay una huella, para llegar a donde quiera, siempre hay un camino dentro de un parque, dentro de un tema forestal. ¿Por qué? Porque los dueños de los campos requieren llegar con los agrónomos, requieren llegar con los veterinarios. Por seguridad, la gente de los forestales tiene que llegar a diferentes lugares, justamente para poder controlar las plagas, en fin, siempre, como te digo, hay un camino en algún lugar. El tema es que mantengamos la huella, amigos, siempre es muy importante mantener la huella, y sea un portón cerrado, pida permiso y no lo bote, porque antiguamente pagamos mucho el pato, la gente que hacemos off-road, no solamente en vehículos, además a caballo, en moto, en bicicleta, porque la gente rompía los cercos, cortaba los alambres. Y eso ya hoy día estamos realmente en una campaña muy estricta con eso, porque si los dueños de los campos no dejan entrar a las personas, vayan en lo que vayan, va a ser complicado. Así que, amigos, pida permiso, mantenga la huella, porque siempre hay un camino, siempre hay un camino, mantenga la huella. Gente, incluso hemos encontrado caminos lejísimos, cuando hacemos los tracking por GPS, gente que busca animales, por ejemplo, no da pena nada. Son huellas, evidentemente, 4x4, son huellas 4x4, la verdad que son huellas 4x4. Hemos andado por huellas que usa Carabineros, la PDI, para guardar las fronteras. Oye, si de verdad hay lugares bellísimos para llegar, hay huellas, pero es a casi querer, no deje la basura y respete la huella. Eso es lo que estamos hoy día peleando fuertemente. Y así hemos logrado llevar 25 años a los lugares más lejanos de Chile, a las casas, con el apoyo, por supuesto, de nuestras fieles camionetas 4x4, Luf, D-Max, Colorado. Hemos harto tiempo trabajando juntos. Sí, pues. ¿Cuánto partimos con Luf? Con Luf. Tuvimos varias Luf. La Arica. La Arica. Que producíamos en Arica. Justamente. Tuvimos con Gustavo Colossi, la planta de Arica. Oye, qué increíble eso, cómo se ha perdido la manufactura nacional. Y Chevrolet fue un protagonista. Chevrolet fue una de las marcas. Bueno, en algún momento se fabricaron Ford, también se fabricaron los Mini, los MG, se fabricaron Citroën, Peugeot, Fiat. Leyland. Leyland. La British Leyland. En la calle en Beaumont. Me acuerdo un montón de autos. En la calle en Beaumont. ¿Se acuerda de ese auto? Sí, pues qué auto lindo. Claro, se fabricaba en Renault también. En Chile también se fabricaron, hasta hace muy poquito tiempo, las cajas de cambio de Renault en Los Andes. En Los Andes estaba la planta. Sí. Entonces, tenemos en larga historia, que se perdió con las aranceles tan bajos y también las barreras de entrada de importación se fueron, la verdad, que perdiendo. Y Chevrolet fue una de las últimas plantas que tenía mucho cariño a la gente en Arica, que estuvo fabricando autos. Fue hasta el 2000 y tanto que estuvo fabricando. 2000, si mal no recuerdo, los números no me fallan, como 2007 o... De haber sido el 2007 o 2008 aproximadamente. 2007 o 2008. Incluso la planta ensamblada de camiones la tuvimos aquí. Ah, yo estuve ahí, po. Al lado de Movicenter, que era la planta de nosotros. Exactamente. Se cerró hace cinco años atrás, ensamblábamos los camiones, venían por partes, se ensamblaban acá y sigan a la venta. Pero hoy tenemos todos esos videos nosotros de registro, así que una vez los quieren, los tenemos todos guardados, porque fue una planta que los camiones, la vimos como fabricada en el camión que venía efectivamente en cajas, el NKR, el NPR. Toda la serie N. Toda la serie N, sí. Exactamente. Fabricado en Chile y andaba muy bien. Bueno, y Chevrolet ha sido una marca justamente icónica, porque la gente la elige, la prefiere, muchos años número uno en venta, y generó mucho amor, especialmente con la Luv. Yo que andaba harto para el sur. La Luv la quiere mucho. La camioneta que más se ve parchada, parchada digo porque ya tienen sus buenos años, y una que las ve andando para todos lados, colgando, cargada con leña, parchada con un tapadero, un color en la puerta de otra, una llanta de Toyota, una llanta de... Siguen ahí, carne y perro. Y siguen funcionando. Las Luv son... El otro día se vio un video, que también fue un hit de un señor de Curicó, no sé si lo viste, que estaba bajando leña en una Luv, que no tenía ni tablero, no tenía ni radiador, no tenía ni radiador. O estábamos en la Unión, cruzando un río, y estaba todo el grupo. Ah, ¿verdad? 4x4 y patones, y estén viendo para balear un río, cruzar un curso de agua. Importante. Importante en la Unión, sí. Y estábamos todos ahí. Y lloviendo, y lloviendo. Y lloviendo, y lloviendo. Barro. Con frío, y viene del otro lado, una Luv 94. Escuchamos, ¿no? Escuchamos un ruido, así como de tractor, de lejos. Estándar. Claro. Con las rueditas chicas, llenas de leña. Incluso. Yo estoy ya media hora viendo por dónde pasar. Claro, claro. Por ahí, ¿eh? Listo. Pero impresionante. Impactante. La nobleza de estos autos de Chevrolet. Y cómo están en la... En el corazón de los chilenos, digamos. O sea, la... Yo siempre acuerdo, cuando niño, y por eso me gustan las camionetas, siempre lo he dicho varias veces en este programa, la Chevrolet C10, la campeona. Ah, que saltaba. Y salta. Y salta. Yo tuve una Blazer K5, la grandota. Tuve el Blazer chico, el de Clint Eastwood, el 3.6, el Cyclone. El 3.6, el clásico. El 3.6, con el motor, que corre más rápido que un Ferrari. Y uno... Uno se abandera con la marca y es impresionante cómo está en Chile la relación Chevrolet. Y lo noble que uno ve una concesionaria, un taller de Chevrolet en el pueblo más perdido, cuando uno sale a una aventura, hay un concesionario Chevrolet, están ahí atendiendo. ¿A usted dónde le arreglaron la otra? En Villarreal. En Valdivia. En Valdivia. En Valdivia. Nos quedamos, nos acataron los frenos. Son cosas que uno de repente dice, no, si llego, llego a Santiago. Vuelvo a Santiago. Sin pastillas. No, si llego, estoy apurado. No, si me da. Hoy día tenemos concesionario de Arica Punta Arena. Claro, entonces yo digo, usted que se compró un Tesla, ¿hay concesionario de Tesla en Valdivia? No, y los repuestos. En Villarrica. Y la red de repuestos, el soporte, la post-venta, súper importante. Ahí en Calle Larga, no hay. Entonces, eso es el valor de una marca, el valor del servicio. Ahora, es increíble como el mercado a nivel mundial, especialmente en Chile, bueno, Brasil es una industria, los picapeiros, que se llaman. Sí, pues. Los picapeiros, no son los pica piedras, los picapeiros, para que ustedes sepan amigos, en Chile son los camioneteros. De hecho, hoy día hay una tremenda industria muy grande de equipamiento, específicamente para camionetas. Sí, pues. El vehículo más vendido de Chile es una camioneta, 4x4. En esta radio están los programas de emprendimiento acá. Llevan 10 años. Entonces, acá se habla con eso, el aftermarket. Y hay otro término más, es el independent aftermarket. Pero, ¿por qué vamos a entrar ahí? Pero, nuestra Nicole Calfiqueo está en el estudio, nuestra periodista Reyes Sociales, estamos acá. Por favor, Nicole Calfiqueo, gracias. Estamos saludando. Estamos ahora en vivo. Estamos al aire, en vivo e indirecto. Cuando son las 15 horas con 11 minutos, hoy día estamos con los amigos de Chile. Disculpa, Nico, con Sebastián Caballero conversando las novedades de la industria. Además, nos pueden ver en vivo en www.laclave.cl, en cualquier parte del planeta. Tenemos amigos que nos ven ahora en California. En Nueva Zelanda tenemos En Nueva Zelanda tenemos una vida. Y Orana están en Barcelona conectados, en Madrid, en Buenos Aires. También nos pueden ver por YouTube. También estamos ahí por YouTube y nos pueden escribir, queridos amigos. Nuestro amigo Vladimir nos ve allá en Moscú también, nuestro amigo Vladimir. Así que le mandamos saludos. Nos pueden también escribir a nuestro WhatsApp, 992327158, tecleando el número, 992327158, o también a través del Facebook, se da el paso a la clave, hay un botón azul que lo lleva directamente al Facebook y nos puede preguntar cosas relacionadas al mercado automotor, lo que quieran. Hoy, yo creo que tuvimos un caso, olvídate. ¿Qué les pasó? Nos llamamos un auditor, ¿se acuerda del caso del Tiwán? El Tiwán. Tuvo una fuga de combustible, un volván en Tiwán. Casi se incendió. Y estuvimos investigando, nosotros somos audaces periodistas, ¿no? Como en Cachurego, ¿se acuerda? Estuvimos investigando, investigando, y hay varios casos en el mundo mundial con el Jetta, con el Golf, con el Tiwán, con el Audi A3, los mismos que comparten la plataforma. ¿Y ese motor? Y ese motor TSI, bencinero, el 1.6. ¿1.4? El 1.4. Es el 1.4 Turbo. Claro. Tienen un problema con unos pernos que van... Bueno, el tema que esta niña... Nos da para recall, pero en Estados Unidos habían llamado a varios vehículos... 140.000 y 120.000. 161.000. Que vienen llamados por campaña. A Rico, por campaña. Y en Chile no, curiosamente. Bueno, el tema es que esta niña llegó al mall... ¿Cómo se llama el mall que está ahí en...? Al Parc Arauco. No, no, al Parc Arauco. No, el que está en Nueva Costanera. ¿El Casa Costanera? Casa Costanera. Casa Costanera, dice que... O sea, venía a la hora de la benzina varios días, se baja en el mall Casa Costanera, se resfaló, casi se cayó, y ve que debajo del auto hay una poza que está... No, no, pero primero ella se fue a comprar y después cuando volvió... Estaba la poza. No, 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 no. El mall había activado el protocolo de... Pero eso fue después, no, ella se bajó del auto, se resfaló, vio la poza de benzina, estaba muy preocupada porque, primero que todo... Sentía olor. Sentía olor. Segunda cosa, ella estaba muy preocupada porque cualquier cosa que alguien pasara por ahí, un cigarro, una chispa, iba a encenderla... Incendía todo. No, le inflamaba el auto y además ella estaba más preocupada, mirá las cosas que uno no piensa a veces ni se imagina, estaba muy preocupada que ella la demandaran porque su auto... Iba a incendiar todo. Iba a incendiar el mall. Claro, claro. Entonces llamó al dispositivo de seguridad del mall, tiraron arena, sacaron, secaron todo el tema, limpiaron hasta que llegó la grúa y se la llevó. El ejército no se puede llevar el auto, señora, tiene que llamar a la grúa. Así que, wow. Bueno, ella, yo te quiero contar, Sebastián, nosotros aquí hemos hecho contacto con la gente de Gildemeister, con la gente de Hyundai, hemos hablado con varias marcas, hemos hecho el puente porque hay veces, bueno, aquí también esta niña se puenteó a través de nuestro... Alejandra, nuestra amiga Alejandra. Sí, esta auditora se puenteó con la gente de Porsche, Chile, que es Volkswagen y está buscando alguna solución de post-venta porque hay veces, te lo digo como yo, ex-concesionario de varias marcas, hay veces que los dos concesionarios no hacen un buen link entre los intereses de las casas matrices en general y el cliente porque el recepcionista se equivocó, porque el mecánico tendió mal, porque fue una secretaria no capacitada, porque era un cabrón práctica y no siempre ustedes, las casas matrices, logran llevar, aterrizar a través de la red, hay casos siempre buenos y otros menos buenos al cliente final de estas situaciones. Pasa mucho, aunque uno no lo quiera, porque bueno, hay personas detrás y pasa mucho también en la industria y hay un tema que, claro, cuando uno no está metido en este mundo, por así decirlo, como un cliente y todo, no es justificación para nada, pero los fierros fallan. Sí, claro, los fierros fallan, por eso existen los talleres también y por eso hay mantenciones preventivas y las garantías y las garantías y todo, lamentablemente, claro, todos me dicen, sí, es que me compré un auto de 30 millones, de 40 millones. Sí, nosotros tenemos todos los procesos para evitar, pero que vaya a ser imposible que un auto falle, el tema del respaldo como marca de ahí, de estar ahí en el momento, de dar la solución correcta y que situaciones como esas no pasan. Es lamentable, pero pasa. Pero mira, Sebastián, es lo que siempre hacemos en esta mesa, usted cuando salga, revise su auto, déle una vuelta de perro, mírele la rueda, tómele el olor, baje la radio, la clave, escuche un ratito cómo suena su auto, porque si no conoce, no tiene idea, ¿cómo va a detectar algo? Pero hasta lo que hay caso cuando nos llamaron por los Hyundai que se les expendía la pintura, ¿te acuerdas o no? Sí, pues lo solucionamos, hablamos con... Con José Luis Correa de Hyundai. Con José Luis Correa de Hyundai. Llamaron a los clientes, los clientes también con Total, Total, que es lubricante de acá. Siempre lo hemos dicho, no porque estoy hoy día acá, nosotros decimos, es muy buena la página, es chévere, yo la estoy mirando, porque ustedes tienen en el header, en la misma página donde uno puede entrar a las campañas, entonces uno entra aquí, ve las campañas, y ve que está el problema de los cinturones tacata, ve que está el problema de los airbag tacata, es súper transparente, nosotros ese día hacíamos la comparación con la página de Volkswagen, que hay que meter el VIN, y recién uno cuando entra con el VIN del vehículo sabe si hay alguna... Encuentro que la transparencia es un deber, es un derecho que tienen los consumidores, y por eso lo hace muy bien Chevrolet, que tiene acá puesta todas las campañas, que son los recalls que uno le llama en otros países. Exactamente. Bueno, hoy día... Te damos las gracias por... Todo tiene garantía, todo, tiene garantía, un televisor que te compres, un aire de condición, todo tiene garantía porque de alguna manera el fabricante te está diciendo hay posibilidades de que algo no funcione, es normal, siempre hay un porcentaje de lo que sea. Claro, puede ser que no funcione y yo como marca me hago responsable. Efectivamente. Es decir eso. Efectivamente. Ahora, como tú muy bien decías recién, influye mucho el punto de atención, influye mucho la red de atención, la postventa, la capacidad de respuesta al problema, también es muy importante hoy día, y ante tal cantidad de marcas que hay en Chile, es un tema que no hemos dado cuenta que no todas, especialmente con las marcas de origen chino, no todas las marcas tienen la misma espalda que puede tener, por ejemplo, Delco, Delco, Inchcape, que son grupos grandes que están atrás de las marcas chinas y de otras marcas chinas están más desamparadas, hay marcas que no tienen ningún tipo de repuesto hoy día, de las chinas, y la realidad es así, son cosas que pasan y ahí marca la diferencia entre un Chevrolet, una marca grande tradicional, un Toyota, por ejemplo, que son marcas tremendamente importantes en Chile y que están marcando la pauta y siendo ejemplos, que es tremendamente bueno. Ahora esperemos que nos vaya bien a nuestra amiga Alejandra con su tiwán, con toda la conexión que hicimos. Con la que le hayan arreglado todo. Sí, esperamos y no se caiga más la benzina. No, para los amigos que nos preguntan es chevrolet.cl diagonal campanas, campanas, guión de, guión de seguridad y aquí transparentemente en la página de Chevrolet aparecen todas las campañas de Camaro, Ojo, y cualquier cosa, cualquier cliente que tenga una duda, se puede acercar a un concesionario y el concesionario lo ve, toma el BIN y le va a decir efectivamente si tiene alguna campaña abierta o no. ¿No importa, no importa el año? Aquí nos preguntan si importa el año para la campaña. No, en términos de campaña no, él se puede acercar y va a estar la campaña activa. O sea, yo voy a comprar un auto usado por ejemplo y si tiene una campaña como tal nosotros nos vamos a hacer cargo de esa campaña que tenga. Una campaña queridos amigos en resumen es cuando el fabricante se da cuenta en el tiempo que alguna cosa puede ser mejorada y te van llamando y te van llamando. Ahora, como dice Sebastián justamente no importa el año para atrás no importa si es el primer o segundo da lo mismo. Tiene que ir y probablemente va porque ojo solo ahí la campaña va asociada al BIN es este número único de autos. Al auto, el chasis es como el carnet de identidad del auto. Efectivamente es como el root del auto por así decirlo. Por lo tanto la campaña va asociada a ese BIN no a Gabriel o no a Nico que tiene el auto sino que el auto tiene asociada a esa campaña y es por lo tanto o seas tú el dueño o seas otra persona el dueño lo lleva al concesionario y si ese BIN está afecto a campaña se le hace la campaña sin controlar. Independientemente que tenga o tenga las revisiones porque a veces que gente compra autos usados con 80 mil kilómetros y a lo mejor el primer dueño se asaltó un par de revisiones en términos de campaña y independiente de las mantenciones. De la garantía digamos. Exactamente. La campaña responde a todo evento básicamente. Exactamente. A todo evento. Exactamente. Perfecto amigos les recuerdo 912327158 nuestro WhatsApp 912327158 nuestro WhatsApp o pueden entrar directamente a través de nuestro Facebook está el botón azul para el WhatsApp directo. Oye cuando vamos al sur la gente como decía Nico a los amigos que no nos manden audios mándennos textos por favor estamos al aire entonces no podemos escuchar claro mándennos textos Oye hablando de las camionetas volviendo el tema para atrás todos estos dueños de luz cuando nos paramos en la Colorado cuando nos acercamos a la a la se acercan a la Colorado a sacarse fotos que es como un personaje es Colorado la gente se acerca a sacar fotos más que con nosotros y con la Rafita es más famosa la Colorado que la Rafita claro no en serio es como los duques de Hazard o se suben adentro de sacarse fotos es un personaje más del programa la camioneta es literalmente el general líder de los duques de Hazard literal o el meteoro de el Mach 5 de meteoro los más viejos o los autos de Tony Bronson el Tyrell que tenía 6 ruedas pasa con la Colorado que como tiene esta cosa más off road tiene las ruedas más grandes tiene las barras se ve lo que pasa es que la Colorado de aventura lleva años y llevamos mucho tiempo ya es emblemática como decís tú es más conocida que Omar y fíjate eso mucha gente ha comprado la Colorado porque tiene la oportunidad de ver el producto en funcionamiento pasa lo mismo con la CFMoto pasa lo mismo con los neumáticos que los ven en funcionamiento la gente le cree mucho cuando ve el producto en uso en forma sistemática y sube y sube va y vuelve tanto la gente que lo ve por los medios como la gente que nos sigue en tren nos recordemos que cada grabación a lo menos se cuentan 40 personas que ven el producto en operación bueno que te quería contar mucha gente aspira a la Colorado mucha gente aspira de los dueños anteriores de D-Max de Luf y las miran y dicen ay quiero una de estas y la están comprando usadita y como la camioneta es muy robusta es bien resistente están comprando camionetas con 40.000 50.000 kilómetros y siguen funcionando sin ningún problema con las mantenciones adecuadas que es fundamental por supuesto y ocurre un fenómeno con las camionetas embarradas a mi me pasa yo no tengo una Colorado pero tengo una que tiene pero está embarrada porque yo vivo en el campo entonces cuando la ven dicen ay esa es la camioneta de la aventura les digo no es parecida pasa ese fenómeno que ven la camioneta embarrada y la asocian al tiro a la Colorado tiene buen nombre Colorado aventura 4x4 la andan trayendo embarrada además el doctor nosotros estuvimos invitados al lanzamiento de la Colorado que fue el terminario la producción se pasó una pista increíble adentro muy bueno el puente con fuego lo encontré notable no la producción ahí de que nos hizo la pista Tesla es muy buena quedó muy buena esa pista la verdad que fue reconocida a nivel de los periodistas y ustedes tuvieron una muy buena campaña con rostros bien potentes ahí si la verdad lo hicimos ahora a principio de mes lanzamos nuestra nueva Colorado y la verdad es que tuvo un alcance muy bueno en términos de eventos teníamos casi 300 personas invitadas había muchos periodistas nuestra red de concesionarios incluso había muchos clientes y quisimos ponerla en acción ahí mismo hace mucho tiempo que nos poníamos una pista de Tesla que la probaran que la sintieran en altura subiendo bajando con desnivel así que la verdad hasta un túnel me encontré adentro exactamente hasta un túnel hicieron ahí los creativos para probar el interior y ver todo así que no estuvo muy bueno muy bueno yo quiero tomarme un minuto yo soy Nico Knight hay muchos que a mí me encuentran pesado aquí que allá pero a mí me gusta decir la verdad yo a mí me encuentro pesado pero aquí por la pega me lo tengo que chacar hubo un lanzamiento como en paralelo a la Colorado de otro vehículo icónico que lo esperamos tanto tiempo y parece que no les hizo la pista el mismo que les hizo la pista a la Colorado porque hay que decirlo yo estaba mirando las redes sociales y se vio bien otro lanzamiento a nosotros no 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 llega la marca aquí hablamos de todo el Ford Bronco el Ford Bronco trajeron la Ford Bronco hicieron una cuestión y claro yo creo que a lo mejor les llovió no lo tenían preparado pero se quedaron pegados los Ford Bronco un vehículo que no debería quedarse pegado tú no podís ver un Ford Bronco que se quede pegado es como ver el Blazer K5 que tenía McQuaid el logo solitario no pero eso no falla el producto no 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 lo digo estamos hablando del lanzamiento del evento de la pista hay marcas que se preocupan más que otras del lanzamiento también para los amigos que nos han preguntado porque hay que decirlo nosotros recogimos la actualidad y nos han preguntado oye que te pasa que opinas de Federico Sánchez Kika ya bueno Federico es colega de alguna manera hay que respetarlo hay que respetarlo pero claro todos podemos tener un mal día claro y también hay un axioma acá todos los colegas periodistas que están allá no hay mal entrevistado son malas las preguntas yo creo que las redes sociales yo creo que las redes sociales hoy día te permiten realmente sobrepasarte sobrepasarte la gente yo creo que ha sido muy agresiva con Federico pero además ustedes tienen que entender que a ver el Federico Sánchez que ven en las redes sociales el Nico Nike el Omar Ollarse que ven en no es el mismo que está en la vida real no no yo soy el mismo siempre no 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 ese que yo descubro Omar Ollarse cuando maneja Omar Ollarse cuando maneja se ríe solo y a Felia ríe una camioneta yo estaba con él badeando un río en la cuesta de un cerro a punto de caernos por un bar real y Ollarse feliz de la vida manejando entonces es distinto yo soy siempre feliz es distinto bueno pero pero bueno el caso Federico la opinión que nos preguntaba yo en particular pienso un mal día pienso que tal vez debió ser un poco más amable con el joven pero es que estar ahí Nico recordemos que un video editado los videos editados siempre están por mucho hay que decir claro siempre vaya vea la fuente vea los dos videos vea todo lo que haya y ahí hagas una opinión es como ver la guerra de Rusia con Ucrania y usted si usted ve los videos de los rusos y dice oh San Vladimir Putin claro pero si ve los videos del otro señor hágase una idea completa y ahí tenga una opinión ahora uno puede opinar lo que quiera pero hágalo con respeto que yo estaba leyendo algunos comentarios sobre Federico bastante duros yo siento que uno puede tiene todo el derecho comunicarse las cosas hoy día expresarse lo permite las redes sociales hoy día pero hágalo con cultura con caballerosidad con armonía con respeto tal cual exacto tal cual oye cuéntanos un poquito más cual fue el balance o que trae de 9 de 12 a la nueva colorado yo me muero por subirme de hecho está tan bonita yo estuve en el lanzamiento invitado está tan bonita que digo uy como la invitada a la barra esta cañoneta está tan bonita la verdad es que el evento estuvo muy bueno ya tenemos están todas las coloradas en la red de concesionarios o sea la gente puede ir a ver la colorada ya la puede ir a ver la puede manejar ya están todos están los testes activados están en los showrooms están los precios cotizar todo es solamente que la vienen a ver están todas las versiones las que tuviste la High Country que es la topa de línea pero también tenemos una versión Wartac la desde yo la vi igual full era desde pero igual es full igual es full viene con botón de encendido tenemos una 4x2 y una 4x4 perfecto tenemos el análisis bastante completo y la verdad es que ha gustado bastante si bien lleva poco tiempo los showrooms para que te haya una idea el barco llegó el 28 ahora de julio de junio de junio perfecto 28 de junio bajamos rápido volamos las dejamos ya había muchas reservas así que esas ya están facturadas pero la gente la quería ver la Colorado fue emblemática o sea es un empleo emblemático que tenemos nosotros y por cosas de regulaciones y todo estuvimos más o menos como 10 meses sin camioneta teníamos que esperar el cambio de normativa y de modelo también de normativa de motor y de modelo también así que pero fuimos del segundo país en Sudamérica a lanzarla oye yo les quiero contar algo no lo cuente no lo cuente estamos hoy día hablando con Sebastián Caballero de Chevrolet de Chile estamos con el doctor y nosotros estamos haciendo sea el paso el programa de movilidad de Chile si usted quiere participar quiere concursar quiere estar con nosotros quiere que alguna cosita le regale el doctor alguna cosita Facebook sea el paso la clave estamos en el mundo mundial en el www.radiolaclave.cl estamos en Twitch estamos en Youtube estamos en todo el mundo acá en Santiago de Chile en el 92.9 FM Don Omar Sebastián cuéntanos un poquito Sebastián ¿cómo está la Chevrolet respecto a la electromovilidad o la hibridación? ¿cómo ves tú la mano para adelante? hoy día que se habla mucho de que la hibridación es el camino y los números indican que los autos eléctricos están de alguna manera bajando en algunos segmentos del planeta en algunos países está bajando fuerte otros están levantándose como China pero Europa está bajando Estados Unidos puso aranceles muy duros contra China también mira hay un tema mundial bastante fuerte hoy día no sé si escucharon los CEO de nosotros los de GM y de Ford están hablando ahí efectivamente en algún momento hace un par de años atrás dijimos 100% eléctricos y resulta que hoy día bajo las circunstancias han habido muchos muchos temas políticos en el caso Sudamérica por ejemplo tenemos países que premian la electromovilidad la electromovilidad y hay otros que o te castigan el ICE el de combustión por así decirlo entonces ha costado un poco la electromovilidad claro tenía el tema de los cargadores tenía el tema de la dependencia todavía las redes como de asistencia no están 100% armadas y el híbrido por así decirlo el híbrido tanto enchufable como no enchufable ha generado esta atracción mucho mayor de parte de los consumidores ¿por qué? porque te genera puedes cargarlo como también el motor a combustión te va regenerando lo que es la carga de la batería o sea te da primero ambientalmente mucho más sano y segundo te genera esto que no eres tan dependiente de una carga hoy día en términos de carga lamentablemente todavía tienes que depender o de un enchufo en tu casa siempre y cuando tengas casa y si vienes en departamento el otro día hablábamos con un cliente y me decía yo vio en departamento ¿qué hago? ¿cómo lo hago? o sea si tu edificio no está con las capacidades de entrega de kilovat que tú necesitas vas a tener que cargar un auto en 8, 12, 15 horas dependiendo del nivel de autonomía que necesitas o bien vas a una estación de servicio sea cual sea la marca pero vas a tener que estar un par de horas ahí hasta que el auto cargue pero yo creo que esto no va a avanzar hasta que no hayan primero tenemos que seguir mejorando las tecnologías uno hacerlo más cercano a la gente en cuanto a precio hoy día recién están entrando autos más baratos entre comillas entre comillas nosotros ya o menos caros podríamos decir dejemos los menos caros nosotros ya para el próximo año vamos a tener novedades ¿ok? tanto en la parte de arriba de la escalera de precios como también esperamos tener algo en la parte de abajo de la escalera de precios ya mostramos la blazer y la equinox yo la encontré preciosa la equinox nueva y la blazer se lo encuentro espectaculares si son autos muy bonitos están entregando más de 500 kilómetros de autonomía que es muy bueno pero aún así son autos digamos de gama alta de gama alta y son 100% eléctricos la parte de abajo ya para el próximo año estamos viendo opciones de traer algo en punto intermedio porque ya tienen el Volt yo manejé el Volt lo tuve de prueba varios días me encantó tiene muy buena autonomía pero lamentablemente que lo que le pasa a muchos autos eléctricos no hablemos del producto como autos eléctricos sino que en Chile falta más infraestructura yo por ejemplo vi un departamento y tenía que ir a cargarlo a la Copec digamos al Voltex claro cargaba ahí efectivamente son mucho más económicos de mover que una autocombustión sí o sí pero falta la red de soporte o sea si tú me has dicho a mí oye cómprate un auto eléctrico no importa que marca sea y vámonos no sé a viña de fin de semana vaya asustado porque son muy sensibles los autos eléctricos en general son muy sensibles al clima porque el frío los afecta a la aceleración a la aceleración a cómo tú manejas claro aunque tiene una regeneración también afecta los días de calor o frío tienes que meter la calefacción el aire acondicionado y no tienen un motor que lo mueve tiene que salir energía de la batería entonces son cosas que son cambios culturales el otro día hablaba con un alemán un alemán alemán realmente ¿Alzheimer? ¿no? no 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 ¿Alzheimer no? no un alemán otro alemán que vive en Alemania y es alemán que estaba de paso en Chile y que tenía un Tesla y me contaba que todo suyo tuvo Mercedes-Benz y BMW y por los autobans se iba de su casa que estaban no sé a media hora a 40 minutos a esa velocidad alemana que andan a 170 a 180 los autobans los autobans a su trabajo me decía ahora me compré un Tesla me siento responsable medioambientemente responsable y mi vida cambió me dijo estoy mucho más tranquilo me dijo porque tengo que ir despacito justamente en el Tesla para poder llegar salía de la casa media hora antes para cargarlo tenía que hacerse el tiempo de llegar al punto de carga y tomarse un café o sea hay ciertos cambios de vida que te hacen ser más slow te hacen ser más slow y han tratado de encontrar soluciones yo creo que aquí los mercados asiáticos son los que van en la vanguardia y nuestro amigo sin ir más lejos hoy día están viendo la opción de entrar a una estación de servicio cambiar batería poner otra y seguir los cartridge claro BID ya tiene ese producto en China existe ya para los taxis entonces claro es más costoso bike y BID los tienen es más costoso si todavía están tratando de mejorar los tiempos de sacada y de postura pero efectivamente como decís tú son cambios de cómo uno vive de cómo uno viaja porque claro para un city car uno que vive en la ciudad uno en la ciudad cuánto recorre el día 50, 60, 100 kilómetros máximo ya eso en términos de tiempos de carga lo podéis soportar en una casa con voltaje normal 3 horas, 4 horas lo dejáis enchufados toda la noche y estáis bien como el celular exacto pero ponte tú tenís que ir de Santiago a Portomón de Santiago a Concepción tenís 500, 800 kilómetros que te va a tocar estar en una estación de servicio 5, 6 horas igual tú un caso esto fue un caso real antes de que estamos hablando de electromovilidad estamos con Sebastián Caballero de General Motors Chevrolet Chile estamos con el doctor solo quería mencionar a Mary Barra que es la mi jefa la jefa bien arriba en tiempos de sororidad de equidad la gran jefa y dijo esto del cambio hacia el auto híbrido en la que es una feria de autos que se hace en Estados Unidos y dieron este vuelta de timón vamos a hacia el auto híbrido que creo que es una cosa muy inteligente sobre todo en Chile que es un país largo no hay electrolinera un puesto inteligente la decisión de su jefa de la señora Mary ojo los autos híbridos doña Mary de doña Mary los autos híbridos no son mucho más económicos en rendimiento que un auto tradicional no es tanta la diferencia pero si hay un factor de respeto al medio ambiente que sí es relevante ahora en muchos países Nico te estimulan a comprar estos autos por las emisiones te dan certificados para entrar a las zonas que están vedadas para los autos que no son con algún grado de cero emisión hay incentivos de tráfico hay mucho estacionamiento patentes de pago de permisos de circulación digamos la neutralidad de carbono por correcto son como titulares neutralidad de carbono pero todavía hay gente que más dura todavía y postula Sebastián le dice están mal hechos los híbridos porque cómo es posible que un auto tenga dos motores y baterías algo nos falta para lograr una ingeniería total una ingeniería inteligente porque un auto no está bien hecho si tiene dos motores y baterías además y además igual está quemando algún tipo de combustible entonces para llegar a la emisión cero porque mucha gente confunde cero emisión con electromovilidad son dos cosas distintas hay un montón de alternativas de combustible sintético hidrógeno hay muchas soluciones hoy día para llegar a la emisión cero que es el objetivo no necesariamente es electromovilidad cero emisión no solo eléctrico hay otras opciones pero esto es lo que decía Nico recién es un punto intermedio porque quizás quisimos ir al cien por ciento de una exacto y resulta que teníamos que pasar por el cincuenta para llegar al cien y eso es lo que se está conversando hoy día y esto ha cambiado mucho o sea lo que dijo Meribarra ahí y lo que han dicho otros CEOs de otras marcas está bien es como que nos fuimos dando cuenta la industria automotriz a nivel mundial de que no podíamos ir de cero a cien de una teníamos que ir teniendo pasos intermedios y van a ir generándose nuevas cosas nosotros hoy día dijimos primera instancia cien por ciento eléctrico hoy ya nos vamos a los híbridos y puede ser un híbrido enchufable o no enchufable esas son las discusiones que estamos teniendo hoy día ¿por qué también? porque hay un efecto de costo de los autos exacto estamos subiendo el costo promedio del valor de los autos significativamente ahora hay un punto aquí que yo discutí harto con Alberto Escobar ¿tú no seas Alberto? Alberto Escobar mandamos un abrazo fuerte a Alberto Escobar Alberto estuvo allí todos los miércoles acá son de Alberto el miércoles está Alberto Escobar acá en la radio el día es martes nosotros mañana ando medio cruzado con los días que yo vengo los martes jueves entonces estaba mejor que tira jueves bueno entonces Alberto tiene sus días miércoles y discutimos duramente seis años atrás justamente respecto al tema de la electromovilidad porque Alberto es muy afín a la electromovilidad y hoy día él y todos sus espaldas todos sus seguidores están dando cuenta justamente lo que tú dices de que la implementación no iba a ser como se dijo en el 2035 ¿te acuerdas? no que era el año antes era el 2030 o 2030 claro acuérdense que cuando todavía era PSA y se acababan los motores diéseles se acababa todo claro entramos como una especie de fin de mundo era apocalíptico bueno cuento corto yo siempre sostuve que la electromovilidad iba a tener un paso inicial como pasa hoy día en Chile que Chile es el segundo país que tiene la flota de buses más grandes eléctricos del planeta luego de China exacto yo sostengo y esa es mi postura que la electromovilidad tiene mucho espacio en todo lo que es el vehículo de trabajo que tú tienes una cantidad de kilómetros acotado en el día vehículo sí taxi el delivery el delivery de última hora el transporte público el transporte del aeropuerto el colectivo el bus del colegio todo esto tiene que ser sí o sí tienen que ser vehículos eléctricos creo que hay una tremenda oportunidad y por el consumo el ahorro que implica moverlo y el control que tú tienes porque como tú me decías delante tú tienes un uso urbano un uso ya calificado de cuánto voy a despachar por ejemplo gas en el día todos estos camiones de gas deberían ser eléctricos porque ellos saben que todos los días tienen una ruta fija y saben que todos los días duermen en el mismo lugar y no se ocupan hasta las 12 horas después del día siguiente ahí yo creo que está el espacio de la movilidad porque esos vehículos de flota que andan intensivamente 30.000, 40.000 kilómetros al año son los que realmente requieren economía y además son los que realmente van a significar un aporte desde la cero emisión ¿te fijas o no? yo creo que sí ojo un punto muy valioso que dices tú hoy día nosotros como Chevrolet como GM a nivel mundial vamos a seguir impulsando la electrificación por ejemplo el furgón chico el 400 el N400 ese debiese haber una alternativa eléctrica creo yo porque ahí realmente el usuario lo va a valorizar y efectivamente ese furgón que anda en el año 40.000, 50.000 kilómetros sí va a ser un aporte a la cero emisión sí, lo que pasa es que hay dos factores estoy dando una idea sí, una idea y también pasa mucho no tan solo con vehículos comerciales como el caso del N400 pero a la hora de que un microempresario o un empresario quiera va a sacar la rentabilidad este auto me cuesta X me rinde tanto kilómetro por litro el eléctrico lo quiera o no va a ser X más 10% X más 20% eso finalmente se va a tener que reflejado en un costo por kilómetro más bajo y es ahí donde tenemos que llegar también el costo de operación todo es más fácil pero el costo de operación tiene que enrayar para la suma metiendo todo dentro de la juguera eso voy incluyendo mantención exacto todo oiga pero pero volvamos al lanzamiento de la Colorado para cerrar el punto en los días estuvimos estuve hablando con un amigo mío que trabaja en DERCO justamente en flota José Manuel tú lo conoces José Manuel Pérez y me contaba que hay gente que tienen varios productos ellos que son eléctricos tienen los Renault Kangoo eléctricos y no se lo estaban comprando a nadie y tuvieron que prácticamente regalarlos porque la gente todavía le tienen miedo de lo que tú decías originalmente cuál es el soporte que tengo para poder cargar oportunamente mi furgón le llaman ayer que estábamos la electroangustia la electroangustia el Leo Pacheco nos contaba él acuñó ese término la electroangustia porque tú vayas en un auto que te va variando y te dice que te quedan 100 kilómetros aceleras un poco te quedan 80 vayas en bajada te quedan 150 tú decís ¿cuánto me queda realmente? claro y quedarse en pan no es como el auto con benzina que tú caminabas dos cuadras y te comienes un bidón y le echas oiga jefe convíeme un kilowatt hay un montón de fotos en Estados Unidos que los tipos andan con generadores atrás conversábamos el otro día con los amigos de Honda y vino el profe acá de las motos Honda en Estados Unidos se está vendiendo mucho uno de estos cargadores un motorcito un generador para auto electricidad uno pequeño como un tamaño ideal que cae en el Tesla es como el bidón de emergencia lo último que te queda lo último 50 que te queda amigos tenemos 7 llamadas al teléfono por favor no nos llamen escriban no manden audio manden texto por favor oye pero yo quería volver a ese lanzamiento mítico de la Colorado porque ese día uno que ahora es papá uno que bajó un poco también vi la captiva pero volvió la captiva con 7 asientos lo que pasa es que no era tan solo el lanzamiento de la Colorado era el momento del portafolio Chevlet si se fijaban y Omar estuvo ahí llegó entró estaba todo el portafolio de Chevlet desde una groove que estamos hablando hoy día nosotros hasta una suburban y la verdad es que ahí presentamos claro la guinda de la torta era la Colorado también presentamos la nueva captiva que hoy día tenemos efectivamente con 7 corridas de asientos y también mostramos los dos eléctricos pero no era solamente eso queríamos hacer el momento Chevlet que hace by the way hace mucho tiempo que no lo hacíamos queríamos juntarnos con la prensa que estuvieran todos y aprovechamos de contar un poco las novedades que venían primera vez y fue un hito porque primera vez que en Sudamérica salen al aire y los mostramos a la luz los dos eléctricos que teníamos ahí que es la Blazer y la Equinox están en Estados Unidos en venta si se meten a googlear están en Estados Unidos están en Estados Unidos vendiendo son muy bonitas los dos y es más en Brasil ya empezamos con preventa de Blazer cuéntame una cosa explícanos brevemente que siempre la gente nos pregunta ¿qué es OnStar? porque es un elemento característico de la marca el ABC del OnStar ¿qué significa OnStar? y los beneficios que tiene el OnStar es un servicio de tecnología que presenta Chevrolet único en el mercado de telemetría ¿qué quiere decir esto? dentro del auto no es que nosotros mucha gente me ha dicho no es que le ponía un chip al auto o una cajita con GPS claro no este efectivamente lleva una SIM de datos pero metida en el chasis el auto sale de fábrica con esto no se puede desmantelar ni encontrar no se puede desmantelar y de ahí te lo voy a contar ¿por qué? porque el auto trae sensores ¿ok? es un sistema de seguridad a bordo que nosotros vamos conectados 100% en el auto si tú chocas nuestra central al tener estos sensores nos llega una alerta para saber que efectivamente tú chocaste que se te desplegaron los airbags te llama la central y en el caso de que tú no tenga contacto contigo te despliegan los servicios de emergencia perfecto uno dos en caso de que te roben el auto tú lo puedes apagar del teléfono no hay ninguna opción de que la persona que se suba al auto te lo desconecte no hay ninguna opción nosotros hoy día para que se hagan una idea tenemos un muy buen nivel de parque ya activado con OnStar y tenemos un 100% de recuperación de todos los autos que han sido robados Chevrolet tengo entendido que dentro y fuera de Chile porque OnStar funciona en qué país funciona a nivel Sudamérica o sea si me roban un auto ahora y está en Bolivia yo lo puedo estar viendo y apagar en Bolivia o yo puedo estar en Bolivia nosotros tenemos todo cubierto ¿por qué? porque tú tienes una aplicación en el teléfono o sea tú nos das alerta a nosotros y tú directamente no es que vayas a una central para apagar el auto tú apagas desde tu teléfono el auto yo puedo estar ahora en Buenos Aires por ejemplo mucha gente me ha dicho oye me roban el auto yo me sacan portonazo me sacan del auto y que sin teléfono y sin auto ¿cómo apago el auto? buen punto porque no es menor efectivamente muy poca gente se va a preocupar no sé que tenga el celular en el bolsillo nosotros tenemos la central y ahí tú tienes una clave te identificas das tu clave de seguridad y ahí la central te apaga el auto si tuviste la suerte que te bajaste con el celular tú la apagas pero por ejemplo ya me roban el auto el portonazo se llevan a mi mujer y se llevan la cartera se llevan todo el celular ella llama a OnStar hay números me imagino que de memoria o me llama a mi y yo lo llamo a OnStar directamente con mi clave y OnStar te lo apaga me lo apaga pero además me ve la ubicación te ve la ubicación perfecto en toda América tú me decís que en toda América o Sudamérica en Sudamérica perdón o Sudamérica el auto puede estar ahora en Uyuni en Bolivia y va a aparecer si efectivamente porque es satelital ¿cómo funciona? es SIM que tenemos a nivel Sudamérica perfecto y eso está conectado con todos los países tenemos compañía de celular finalmente una compañía de celular que nos presta este servicio a nivel Sudamérica que es la misma por lo tanto nosotros podemos ir localizando donde está el auto traqueando traqueando completamente claro con las torres de celulares van traqueando la señal hay una función hay una función que también es para poder un cierto control de entre comillas flota que tú puedes ver marcarle zona le puedes pegar puedes marcar zona te puedes ver los rendimientos de los autos incluso estamos trayendo una obra que todavía está por salir más enfocada en flota hay otro producto nuevo que acabamos de lanzar que es el antiportonazo exacto eso es buenísimo el antiportonazo es un servicio nuevo que lo tenemos con OnStar en donde ¿qué se hace? tú vas llegando a tu casa tienes miedo por llegar a algo porque en una zona oscura o no sé como tú prefieras o vi un auto raro vi un auto raro me da miedo bajarme a abrir el portón lo que sea o parar para que se abra el portón tú tienes el acompañamiento aprietas el botón del botón azul te conecta y tú dices que ir al servicio antiportonazo ¿en qué consiste esto? la operadora va a estar en línea contigo por 10 minutos escuchando todo escuchando todo tú puedes estar en silencio pero hasta que tú entras a tu casa estacionas el auto y le dices ok llegué bien pones el auto en parking y ahí te desconectas ella te acompaña todo el trayecto en caso de tener algún problema o algo va a estar directamente en línea conectada contigo si mal no tienes la mala suerte de que te asalten o algo si es que llega a pasar algo y tiene línea directa con carabineros con ambulancia con todo y apaga el auto al tiro lo apaga lo apaga completamente y lo puede subir lo seguro me imagino hacer un montón de cosas lo puede apagar en este caso lo puede apagar y el auto queda ahí nos preguntan si hay OnStar para otros autos solo Chevrolet nosotros solamente para Chevrolet y tenemos cierta parte del portafolio gran parte del portafolio lo tiene pero OnStar como tal es propio de Chevrolet así que compres un Chevrolet si quieres andar manejando seguro y es parte del auto es como su riñón es como es cualquier órgano del auto está metido es como es el motor dentro del auto no es que nosotros llegue aquí a Chile y le pongamos algo exactamente no es un accesorio no es un accesorio se pone directamente en planta porque va en el chasis si lo pusiéramos acá tendríamos riesgo primero de que lo pudieran sacar estoy haciendo el ejercicio previsto y estoy mirando otros portales otra gente la tercera por ejemplo tiene una efectividad del 100% en Santiago de Chile en Chile en Chile y 95% en Sudamérica tiene un sistema de respuesta automática en caso de volvición y entrega asistencia en caso de emergencia exactamente notable es como ir acompañado es como que se esté y tiene algún costo de eso hay distintos planes hay distintos planes nosotros hoy día tenemos algunos autos que lo estamos entregando con 13 meses gratis un año un año y un mes gratis y ahí va dependiendo tú como lo quieras tener no son costos altos tampoco mucho más caro una conexión una suscripción típica de algún servicio perfecto pues lo que te entrega la verdad es que la seguridad es lamentable tener que pagar por un servicio de antisoporto pero es la realidad que tenemos hoy día y sobre todo aquí en Santiago y en el resto de las regiones pero hoy día lo tenemos disponible y somos de hoy día la única marca que te puede entregar esto de fábrica de fábrica oye y esto aceptado por las compañías de seguros porque muchas compañías de seguros te piden que el auto tenga algún tipo de traqueo de ubicación o de gps está aceptado por las compañías de seguros está aceptado por las compañías de seguros es más nosotros tenemos un área de seguros con nuestra financiera con charles de distribución financiera que incluso al tener OnStar que es lo que hace te baja el costo mensual del seguro porque tenemos el 100% de recuperación no y tengo una cosa Nico yo creo que los ladrones saben todo esto y no se lo roban sencillamente vamos a buscar el dato y de haber bajado lógico si los ladrones nos están escuchando ahora saben que les pueden cerrar el auto lo pueden apagar que lo van a encontrar si o si tenemos el auto en Sudamérica que no tienen como desconectarlo no tienen como desconectarlo desalmarlo a mi nadie me robaron una Mitsubishi le 200 de la oficina no se como la sacaron y tenia GPS y entre que nos dimos cuenta que la habían robado esto fue un domingo la robaron por el GPS llegamos el lunes en la oficina no estaba la Mitsubishi le 200 fuimos con carabineros que estaban marcando el GPS ahí estas dentro de las 24 horas para poder recuperar y llegamos hoy estaba el chasis y el GPS botado en el suelo la habían desarmado entero tu sabes que hubo o existe bandas hoy día que desarman los autos entre 10 personas las desarman un ratito están especializados hoy estaba el chasis botado y el GPS en el suelo como se llaman los mega reportajes los mega informes la otra vez veía uno ahí en mega investiga ahí en donde iban a ser el estadio de la U ahí donde estaba la laguna carera antiguamente ahí hay uno hay unas desarmadurías clandestinas impresionante se demoraban una hora y quedaba botado el GPS después los contaban los contaban de abajo a la guantera los contaban en algún pilar de abajo al asiento oye lo mismo recién vemos hay ciertos modelos en Chile que no lo están asegurando porque se lo roban mucho y se lo roban muy fácil Nissan Nissan en parte tuvieron varios problemas Nissan lo hemos conversado tienen el problema con el sistema Keyless es complicado oye también esto funciona con una aplicación ¿cierto? me bajo mi Chevrolet y tú tienes todo está para iPhone está para Android para iPhone y para Android y tiene cositas entretenidas por ejemplo estos días de frío tú puedes echar el auto del teléfono yo lo hago perdón en la Colorado cuando estábamos grabando en el sur o en el norte se agradece yo la climatizo y ¿sabes qué pasa? los motores diésel y la caja automática idealmente con temperaturas muy bajas requieren un pequeño tiempo de calentamiento no a las media hora a los 3-4 minutos sí una cosita poca pero además nos subimos están los vidrios empañados están está calentito el auto y créeme que estos días de 0 grados ayuda mucho y hay un punto es verdad el vidrio desempañado es una cosa de seguridad o sea subirse en la mañana y que esté el vidrio seco esté sin hielo no haga la tontera de manejar con el vidrio empañado no o sea va sin visibilidad hay mucha gente uno lo ve en las mañanas uno que yo veo en el sur de Santiago allá papá y no hay sacacha y ven así como por ey está es como que está a veces los ojos y tampoco le tira agua caliente que mucha gente sin saber tira agua caliente a los vidrios y los vidrios se estemplan y se trizan se parten sobre todo cuando no es vidrio original se sufre mucho claro claro ahí la reacción es violenta usted le tira agua lá y esta cuestión estamos a 2 bajo 0 hoy día habían 2 bajo 0 3 bajo 0 yo uso harto en la Colorado uso harto en la camioneta el tema de la el encendido a distancia lo uso mucho lo uso mucho de hecho hay gente que te va en la calle y va a mirar la cuenta que está vacía y parte y me han parlado que están penando que significa esto pero la verdad es que en un sistema de seguridad eso lleva un poquito más entretenido y un poquito más del lujo por así decirlo pero hoy día está enfocado netamente en seguridad en acompañamiento y que OnStar siempre te acompaña lo encuentro buenísimo encuentro buenísimo oye la verdad tenemos David estamos estamos bien estamos si están los pandores esperando ya o no oye te quería preguntar que novedades tienen alguna cosita algo que nos deje como una papita de aquí no sale de aquí no sale algún titular alguna cosita para dejar a la gente entusiasmada ya yo quedé entusiasmado con el OnStar la Silverado Diesel yo sé o sea encontrar una camisa que te dice ¿cuánto da la Silverado Diesel? la Silverado Diesel tiene un motor tiene un 3.0 hoy día ah y soy importante que me preguntaban que no había inventario la Silverado Diesel que no había inventario ya tenemos inventario porque había mucha demanda y hoy día tenemos inventario en toda nuestra red de concesionarios ¿cuánto da por litro? porque es insólito lo que da por litro creo que la catena está dando 12 13 por litro 12 por litro en ciudad ahí tenemos ciertos personajes ahí que nos escriben de repente que nos dicen oye 7 por litro 8 por litro bueno depende mucho de la pata que le metamos cada uno pero la verdad es que ese motor anda espectacular pero el 13B ¿cuánto lo homologo? el que vale el 13B el 13B mira me pillaste no lo tengo aquí pero debe andar cercano en lo que es mixto en unos 10 kilómetros por litro andar con una full size que son las pick-up grandes una real full size los 50 una Dodge Ram una Silverado que son ustedes son líderes en el segmento hoy día en el pick-up E que es con estas grandes las full size hemos estado ahí peleando con otros compañeros de batalla pero ahí vamos además que la Silverado la nueva a mí me gusta esa pizadera que tiene para vender el zapato esa pestaña es lo más práctico que hay de la vida uno que ha andado en camioneta toda la vida uno dice se agradecen esos detalles ojo hoy día tenemos tres motores un 5.3 el V8 nuestro emblemático motor el de la ZR2 6.2 6.2 que es el motor de Camaro del Corvette del Corvette también y tenemos el 3.0 diésel así que oiga lo vamos a tener que dejar invitado para una próxima oportunidad vamos a Sebastián Caballero pero ningún problema para que venga aquí a este este